Una nueva invitada hoy y además una invitada muy especial. Tenemos dos de hecho, pasa que Mónica, como es ya tan habitual, Mónica Espinosa, miembro del equipo de Comiendo con María, que a la par que yo, lleva todos los casos de trastorno de conducta alimentaria, relación con la comida, alteración de la conducta, y hoy como invitada especial sí tenemos a Esther Ayuste, que también es de la casa, es psicóloga del equipo de Comiendo con María, pero bueno, creo que no la conocíais personalmente, así que aquí está para que la conozcáis, y sobre todo para charlar sobre estos trastornos de la conducta alimentaria, en especial del trastorno por atracón. Esther es psicóloga sanitaria, está especializada en psiconutrición, trastorno de la conducta alimentaria, y además tienes formación específica en, ¿qué siempre lo digo mal? En terapia sistémica. Terapia sistémica, eso es. Entonces, a pesar de que nos vamos a centrar en el trastorno por atracón, porque creo que es lo que más vemos las tres, me parece interesante un poco definir, ¿no?, qué es un trastorno de la conducta alimentaria, y qué tipos hay, porque se conoce la anorexia y la bulimia, es como yo creo, ¿no?, lo que todo el mundo cuando dice este sea a lo que se va, pero hay muchos más. Entonces, ¿nos puedes aclarar todo esto? Claro. Un trastorno de conducta alimentaria es un trastorno complejo, que está relacionado con el cuerpo, con el peso y con la comida, y implica una relación dañina con la comida. Esto hace que el comportamiento alimentario sea diferente, no sea el regular, el normal. Y sí que es normal que conozcáis más la bulimia y la anorexia, porque hasta hace unos años eran los que aparecían en el manual oficial de trastornos mentales, pero sí que luego aparecieron unos cuantos más. Antes, pues sí que había los no especificados, y ahora se han especificado más. Hay algunos que tampoco sonarán tanto, porque quizá pasan más en la infancia o en la adolescencia, como es la pica o la rumia, pero luego está el trastorno por atracón, que es el que comentáis, que de hecho es el más común, el que más vemos, pero al no ser reconocido hasta hace muy poquito, mucha gente ni siquiera es consciente de que lo padece y no sabe bien bien de qué se trata este. También tenemos, ¿no?, Mónica, hemos visto últimamente casos de... La ortorexia también sería un no, entonces... Claro, no entra como tal la ortorexia o la vigorexia, no es tan como tal en el manual, serían los no especificados, aunque se les ha puesto un nombre, pero no está en el manual oficial como tal, todavía, quién sabe, si en el próximo lo ponen y va aumentando. Ah, mira, pues yo pensé que sí que estaban como definidos. Bueno, entonces, hablemos del trastorno por atracón, porque, no sé, tú seguro, Mónica, como yo, has visto en consulta, nosotras nos dicen como... Bueno, hacemos la anamnesis y así, ¿no?, entonces de repente es, bueno, y hago atracones. Y claro, al final, una pregunta básica a hacer a continuación es, ¿qué es para ti un atracón? Y a lo mejor la persona te dice, bueno, es que ayer me comí 12 galletas. Vale, ok, sí, 12 galletas son más que una ración de galletas, pero tampoco me parece a mí que sea un atracón como tal. Entonces, ¿qué es un atracón? O sea, ¿cuál es la definición exacta? ¿O cómo sé yo si la cantidad de comida que estoy comiendo es un atracón? O simplemente es que como mucho, porque hay gente, ¿no? Una sobreingesta. Una sobreingesta, sin más. ¿Cómo podríamos diferenciar esas dos situaciones? Claro, para que sea un diagnóstico de trastorno por atracón tiene que haber atracón como tal, que ahora lo explicaré, y pasar al menos una vez por semana, aunque es habitual que sea más veces, y haya esa sensación de descontrol, ¿no? De no puedo controlar esto. Entonces, un atracón sería la definición que en un periodo de tiempo tú comes un exceso de comida que no es el habitual para una persona con esas características y en ese tiempo. Entonces, claro, esto es un poco ambiguo. Claro. Claro, pero objetivamente sería comer mucha más cantidad, no las 12 galletas que decir, sino que al final sentirse muy, muy lleno, de encontrarse mal incluso. Luego está el atracón subjetivo, que es la sensación que tiene la gente, ¿no? De, me estoy dando un atracón porque lo siento así, ¿no? A lo mejor por el ritmo de la ingesta, ¿no? Exacto. Por el ritmo de la ingesta o quizá por sus propias creencias. Aquí entra mucho la parte psicológica, ¿no? De, yo creo que esto es un atracón. Y al final, si la persona lo cree, también se ha de trabajar de alguna manera, porque la parte psicológica está afectada igual. Claro, entonces igual desde nuestra parte deberíamos validar esa... Porque al final, si esa persona cree que está teniendo un atracón, que no es propiamente un atracón por definición, pero él lo siente así, claro, lo que mi reacción como nutricionista sería decirle, no, esto no es un atracón. Pero igual ahí no estoy validando su emoción de que lo sienta así, ¿no? Claro. Pero yo creo que es importante separar, porque yo, por ejemplo, algo que pregunto mucho es, ¿qué es para ti un atracón? Porque hay muchas veces, ¿qué es esto, no? Pues me he comido una bolsa de patatas y para mí eso ya es un atracón. Entonces, cuando tú realmente luego les explicas la definición de atracón, yo noto cierta tranquilidad en el sentido de, ah, pues entonces no tengo esos atracones que se piensan que tienen. Totalmente. Pero el objetivo, en mi caso, no es no validar esa emoción. No, claro, pero igual al explicar como esto no es un atracón, un atracón es esto, no estás validando esa... Claro. Que trabaja diferente, entiendo, ¿no? El atracón del atracón subjetivo. Claro, aquí, bueno, es un poco lo que decía Mónica, es el equilibrio, es calmar a la persona de normalizar. Pero es que aunque se dé un atracón como tal, normalizar lo que te está pasando, no eres la única, no estás sola, el problema es que no se habla de esto. Y cuando es subjetivo, pues lo mismo. Explicarle que no sería un atracón, pero que sus sensaciones son reales. Entonces no es incompatible validarle y normalizar lo que está pasando. Ok. Luego, dentro del trastorno por atracón, está el trastorno por atracón nocturno. Que es cuando una persona se levanta a mitad de la noche y se da grandes atracones de comida. Que a mí esto me parece súper interesante porque es como que están totalmente desconectados de su consciencia. Es decir, yo me levanto por la noche a las 3 de la mañana y arraso la nevera. Y es como que están totalmente desconectados. Bueno, incluso hay algunos que por la mañana no son conscientes. Que han hecho el atracón porque van a la nevera y está vacía. Sí, sí, sí. Realmente. O sea, ¿y qué está pasando? Es como... Claro, ahí pueden estar pasando muchas cosas. Pero nuestra parte racional no lo entiende. Es como, ¿cómo puede ser que tú te despiertes, te comas? No te acuerdes de que has comido toda esa comida. Claro. No te acuerdes o no quieras, acuérdate, no quieras ponerle consciencia. Esto ya sería otro tipo, ¿no? Que hay que trabajarlo diferente, pero trabajarlo igualmente. ¿Qué puede estar pasando? Pues que se está restringiendo durante el día. Por ejemplo, que hay un hambre real porque no está ingiriendo los nutrientes que necesita. Entonces aquí la parte nutricional es básica, ¿no? De explorar, bueno, que os voy a contar, ¿no? Explorar qué está pasando ahí. Y luego en la parte emocional, que quizá está habiendo una ansiedad o unas dificultades para dormir, que está supliendo con la comida, ¿no? Entonces hay que explorar por dónde está tirando más o quizá por las dos partes. Y antes has dicho, ¿no?, que no era tanto cuánto comías, sino cómo se lo comía. ¿Realmente para que sea atracón tiene que haber ese descontrol del que tú habías, esa falta de gestión, o no? O yo puedo... Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a poner por caso, yo que sea un atracón, ¿vale? Tres paquetes de galletas. Podríamos considerar atracón, porque al final, ¿no? Creo que es una sobreingesta que nadie en circunstancias similares haría. Si yo los tres paquetes de galletas me los como tranquilamente, o sea, en plan, meriendo y tengo mucha hambre, me como uno paquete, me como otro, ¿sería un atracón? Sí, se consideraría un atracón. Lo que pasa es que no cumpliría los factores habituales, ¿no?, de rapidez, ¿no?, en un periodo de tiempo, a lo mejor, de culpa, porque hay gente que dice yo no me siento culpable. Es verdad. No, porque a veces parece que todo el mundo tenga que sentir remordimiento y culpa. Mucha gente sí, pero hay gente que no. Y sigue siendo un atracón, porque sigue habiendo algo. Lo que pasa es que quizá están desconectados, ¿no?, y están desenchufados por supervivencia. O lo normaliza, porque lo ha vivido toda la vida en su casa, por el motivo que sea. Y algo que me pasó a mí también con una paciente es que ella ni siquiera se daba cuenta, porque el atracón lo hacía con uvas. Había días que comía uvas, otras pistachos, otros alimentos sanos. Entonces, claro, era como lo que estoy comiendo sano, no considero que sea un atracón, pero realmente sí es. Es decir, la calidad nutricional de lo que yo elija para hacer el atracón no hace que sea o no un atracón. Es un atracón igual. Es un atracón igualmente. Lo que seguramente es poner un parche a la culpa, ¿no?, o a la angustia que le supone comer otros alimentos. Entonces, ahí, pues, bueno, lo va cubriendo de alguna manera, pero sigue siendo un atracón, aunque no está sintiendo esas emociones desagradables. Claro. Yo creo que era por la culpa, porque al final hacía que no... También yo creo que al final un poco lo que pasa con el tema del atracón es que los alimentos que se suelen elegir para atracarse son alimentos que tienen pensamientos muy negativos o que etiquetan como malos o prohibidos. Y cuando yo me atraco con alimentos que mentalmente pienso que son sanos, no hay tanta culpabilidad. Entonces, es una forma como de disimular el atracón. Igual así es más difícil diagnosticarlo. O, es decir, cuando una persona, imagínate, que nos está escuchando y dice, ostras, pues a ver, yo voy a pensar lo que están contando, a ver si a mí me pasa. Si a lo mejor lo haces con un alimento sano, pasa más desapercibido que si a lo mejor eres con alimentos más superfluos o más ultraprocesados. Claro, es menos probable que la persona pida ayuda o considere incluso que tiene ningún problema, porque, bueno, todo esto es muy sano, no pasa nada. Y claro, porque algo que me llama la atención es que tú antes has dicho, ¿no? Hay quien no siente culpa. Las personas que nos están escuchando, viendo, ¿cómo pueden esas personas decir, ostras, pues a lo mejor estoy teniendo atracones? ¿Qué crees tú que tienen que tener en cuenta? El cómo se lo comen, si hay culpa o no, porque hay veces que no hay culpa, la calidad del alimento, al final es como, ¿no? Puede haber muchos atracones de muchos tipos y que no cumpla con la culpa o no cumpla con la calidad nutricional y al final es como, ¿esto es o no es? Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a esas personas a saber si están o no haciendo atracón? Claro, es complejo porque depende mucho de la persona, pero yo creo que lo más común es la sensación de descontrol, que a veces ni siquiera tú quieres darte cuenta, ¿no? Pero si me estoy comiendo tantas uvas es que no lo estoy controlando porque no estoy conectando con mi cuerpo, hay una desconexión y cómo, cómo, cómo. Luego suele pasar el tema del remordimiento y la culpa, suele pasar el esconderme, ¿no? Y el acabar comiendo solo para que no me vea nadie, la rapidez, ¿no? Todo esto puede no cumplirse siempre, pero quizá lo más habitual es esa sensación de descontrol y de desconexión conmigo. Porque yo tenía una pregunta con esto que estás comentando de la desconexión, que yo hay muchas veces que me lo encuentro en consulta, que muchos pacientes vienen derivados de una infancia donde les obligaban a comerse todo lo que había en el plato. Entonces, hay una desconexión total de las señales de saciedad, que no sé si eso luego tiene que ver en cómo es tu relación, con la comida de adulto y en esa forma de sentirte totalmente desconectado cuando comes. No sé, tú si ves que tienes alguna relación. Absolutamente. Lo que me estás diciendo, Mónica, yo me imagino que los encontráis un montón porque yo también me lo encuentro un montón. Gente que empiezas a explorar su historia en la relación con la comida porque a veces parece que te quedas en el hoy, pero claro, esto no viene de hoy, esto se ha ido cocinando toda una vida. Y lo que tú dices, el típico comentario que a lo mejor a todos nos lo han hecho alguna vez, pero depende de la persona, de la insistencia en los padres, de acábate todo lo que hay en el plato, de esto aunque no te guste, cómetelo. Claro, el niño acaba cogiendo pues o cierta fobia a ciertos alimentos o la costumbre de desconectarse de sí mismo para acabarse la comida. Entonces, esto es muy delicado porque es cómo hago este equilibrio entre quiero educar a mi hijo en no desperdiciar comida y en que hay que comer de todo y a la vez que se escuche, que esté conectado consigo mismo. Esto es muy difícil, pero es verdad que hay casos que han empezado por ahí. De esta presión desde casa. Y ya que estamos hablando de niños, ¿se da el atracón en niños? ¿Se puede dar el atracón en niños? Sí, sí que se da, claro, totalmente. Sí, el detonante puede ser lo que acabamos de decir e incluso la prohibición de ciertos alimentos. Esto seguro que lo habéis encontrado mucho también. esto sí. niños que van al médico, estos pacientes que ya son adultas y lo recuerdan perfectamente el día que fueron al médico de cabecera o al endocrino y les dijo está muy pasada de peso, a dieta en casa, sin más recomendación y sin más guía. Entonces, los padres con toda la inocencia les ponen a dieta y el hermano a su lado comiendo galletas, pero tú no puedes. Entonces, esto que genera obsesión, comer a escondidas y empiezas a relacionarte con la comida de una manera muy tóxica para ti. Y eso en la infancia que te estás formando tú como persona, tu manera de... Fíjate que con esto voy a contar algo que me pasó el otro día. Una paciente me expone un poco su historia, la historia clínica y desde la infancia. Y me cuenta que yo me quedé, se me pusieron hasta los pelos de punta y me dice a mí de pequeña cuando me preguntaban ¿y tú qué quieres ser de mayor? La típica pregunta ¿a qué te quieres dedicar? Ella contestaba yo quiero ser delgada. ¡Wow! ¡Uf! Y a mí se me pusieron los pelos de punta y me hizo recordar a otros casos y esto sí que ha sido más repetidamente que me cuentan pacientes que con 5 o 6 años que ya habían sido expuestos a la dieta cajón por el endocrino que el día de su cumpleaños cuando soplaban las velas y pedían el deseo de cumpleaños me dicen yo siempre en mi cumpleaños deseaba ser delgada me parece horrible durante los 5 los 6 los 7 me parece horrible yo no me pongo a llorar porque contengo pero es que la piel de gallina literal o sea ¿cuánto está sufriendo un niño o una niña de 5, 6, 7 años para que desee en su cumpleaños ser delgada? o sea ¿qué estamos haciendo? claro luego toda esa restricción ¿no? entiendo que toda esa restricción es la que luego sale de adulta en el atracón claro porque yo siempre digo lo mismo la restricción lleva al atracón total es el desencadenante por excelencia restringirse y ahora que dices eso estaba pensando que claro un niño a lo mejor no lo han puesto a dieta pero también de los modelos que tiene en casa ¿no? de escuchar a sus padres ¿no? decir tengo que estar a dieta ay que gordo estoy que gorda estoy esto no me lo puedo poner claro hay gente adulta con este mensaje constante repitiendo lo delante de los niños ya más habitual en las madres ¿no? las madres siempre preocupándose por la nación corporal yo creo que también las madres como que quieren evitar lo mal que ellas lo han pasado con el peso y con su aspecto físico como que quieren evitar que sus hijos lo pasen tan mal como ellas y entonces ya es como esta preocupación excesiva porque sus hijos o hijas no sean gordos entonces es pues enseguida ya le llevo al pediatra prohibición de alimentos claro pero fíjate que sabiendo como lo han pasado ellos los exponen a eso también al final yo creo que la madre es más referente para un niño que a ver que no desmedicemos a los padres pero no la figura materna siempre es más referente o hay una bueno porque las mujeres somos las que hemos estado a dieta toda la vida ya no solo por ser referente sino porque la mujer es la que está sometida a una imagen a los canones de belleza entonces la restricción digamos que sería el detonante por excelencia que otros factores de riesgo o causas o conductas pueden desarrollar o ser factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno por atracón o sea hay mucha base de la infancia pero me puede puedo haber tenido una infancia estupenda sin dietas sin restricción comiendo de todo etc etc y que de adulta yo desarrolle un trastorno por atracón claro yo creo que incluiría en lo que decimos antes el tema de premiar y castigar con la comida aquí ya entra lo emocional yo estoy aprendiendo que cuando estoy contenta que cuando tengo algo que celebrar como este tipo de comida o cuando estoy triste me animan me consuelan con esto entonces aquí entra la parte emocional de cómo me están ayudando a mí a gestionar mis emociones y cómo acabo haciéndolo yo entonces siempre hay una base emocional sí de alguna manera u otra sí porque no lo podemos desligar o sea al final el atracón en sí es una gestión es que yo creo que todo el mundo lo relaciona como que es con un problema en concreto de la comida que yo es algo que siempre dejo muy claro en la consulta o sea el trastorno por atracón es una muy mala relación con la comida pero el desencadenante a veces no es un problema con la comida como tal es ansiedad estrés problemas en la infancia o otros desencadenantes que no tienen nada que ver con la alimentación o sea meramente es una gestión emocional como para gestionar la emoción yo por ejemplo tuve una paciente que otra vez me puso la piel de gallina pero es que así me lo contó que ella me decía mi autoestima es tan baja y yo digamos me quiero tan poco que era como que el atracón era un medio para castigarse también lo escuché sabes como pues ahora te vas a atracar porque eso es no cuidarte y bueno pues como forma de castigo y después si no porque la culpa que vas a sentir te la mereces como sabes entonces la comida al final y lo mal que me siento estomacalmente o sea en plan me siento tan mal tengo ganas de vomitar de lo llena que estoy pero me lo merezco por haber comido por haber comido todo esto al final no la gente le da muchas funciones a la comida sí y no y es como es una herramienta para diferentes cosas sí que suele empezar desde el placer pero quizá el placer era más cuando era adolescente o cuando era más joven y llega un momento que eso yo creo que es para personas que llevan mucho tiempo haciendo atracones o teniendo este tipo de relación que ya tienen tan integrado lo mal que lo van a pasar luego que lo pueden utilizar para castigarse empieza por placer pero acaba siendo castigo pero cómo llegamos a ese punto es que a mí me cuesta entender es que los TCA a mí es algo yo tengo la formación pero yo me acuerdo con las profes y era como es que no lo entiendo igual que no entiendo me acuerdo de las preguntas de María en la formación es que justo conocí a Esther en la formación de hecho porque era una formación para psicólogos y nutris y fue allí donde los conocimos pero yo decía no puedo entender esto me pasaba por ejemplo con la anorexia ¿cómo es posible que una persona se mira a un espejo y no vea realmente lo que está reflejando ese espejo o sea hay cosas que no acabo de entender cómo puede una persona usar la comida de tantas maneras y sobre todo usarla para hacerse daño o sea es como ¿qué te ha pasado hasta llegar? ¿cómo has llegado a ese punto? es una distorsión total de la realidad totalmente distorsión de tu imagen distorsión de lo que comes de la cantidad que comes de todo yo creo que viene desde el sufrimiento o sea son personas que por algún motivo cada una tiene su historia han sufrido tanto que han necesitado un recurso para salir de la realidad y sentirse seguras igual que quien se droga pues es por ahí entonces de alguna manera por ejemplo la anorexia tú te sientes segura teniendo que cambiar tu cuerpo entonces tu cabeza ya te lo distorsiona para que tú siempre tengas esa herramienta de gestión que es no como no como no como esto en el caso de la anorexia como lo que más controla en su vida que es muchas veces lo que pasa todo alrededor es un caos y lo único que puedo controlar es la comida y encima como veo que estoy bajando de peso que puedo estar sin comer que no me pasa nada es como que les da más motivación para seguir controlando y controlando y controlando pero verdad que hay un índice muy alto de personas con anorexia que acaban en trastorno por atracón claro justo por lo que comentabais antes de la restricción nos lleva a lo contrario el control nos lleva al descontrol entonces después de tantos años en restricción empiezas a mejorar y te vas al otro extremo totalmente tú no sé Mónica si notas como que mucha gente que dices que viene a nosotras y nosotras pensamos es que no es a nosotras a quien tienes que ir al final creo que debes empezar por psico trabajar porque la gente tiene esa porque es muy difícil sacar lo que te está impulsando a llevar a hacer todo eso yo creo que es más fácil controlar la comida modificar la comida o intentar modificar tu cuerpo que sacar todas tus emociones el trasfondo de por qué estás teniendo estos problemas con la alimentación yo creo que es más difícil sacar es mucho más incómodo el tener que trabajar la parte emocional en cambio ir a un nutricionista bueno ¿a cuántas personas de media han visitado vuestras pacientes antes de llegar a vosotras? digo de nutricionistas dietistas ahí vamos qué daño hacen las dietas en todos los TCA qué daño hace nuestra sociedad gordófoba el culto al cuerpo los cuerpos normativos ¿cómo afecta esto? porque yo creo que hay una afectación directa de todo este entorno y sociedad frente a los TCA ni hablar ya ahora hablaremos igual más en detalle de todo lo que son redes sociales y influencers del momento ¿no? porque yo creo que hay un impacto directo total directo empieza por la infancia lo que comentábamos ¿no? de los padres el mensaje que va llegando los médicos el mensaje que va llegando la televisión pero luego eso ya las redes sociales es que al final el problema es social es toda la sociedad imponiéndote algo ¿no? entonces es una comparativa constante que hace que tú tengas que llegar a eso da igual la edad que tengas da igual cuál es tu cuerpo ¿no? tú tienes que llegar a eso que se espera de ti claro y al final quizás Tomás volvemos otra vez a la anorexia y la bulimia pero ¿qué regulación tendríamos que hacer de las redes sociales? ¿debemos darle entonces a nuestros hijos adolescentes un móvil con acceso a redes sociales porque la sociedad te lleva a que tengas móvil o estás fuera? pero ¿no? ¿cómo regulo todo esto? porque si yo dejo un adolescente sin móvil voy a decir que lo van a marginar en el sentido de que va a ser el diferente porque hoy en día cualquier niño con 14 años tiene móvil pero si le doy el móvil tiene acceso a redes sociales y tiene acceso a todo ese contenido que como tú dices le impulsa a conseguir el cuerpo estipulado como normativo entonces ¿cómo gestionamos todo esto? yo creo que en primer lugar aceptar que no tenemos poder sobre las redes sociales sobre los móviles y una vez aceptamos esto ¿qué podemos hacer? educar en el pensamiento crítico desde casa y nosotros desde la divulgación enviar mensajes que aunque los otros van a llegar porque van a llegar que también lleguen otros más variados y en casa eso estimular que se cuestionen las cosas que no se lo crean todo la educación emocional en casa que si se siente mal lo pueda compartir con sus padres y explicarle qué le preocupa qué ha visto ese día en redes sociales que le está removiendo o está haciendo que coma diferente incluso yo diría que nosotras o sea divulgando ya no solo dar información sino hacer preguntas o sea que la gente que está al otro lado no sea solo receptor de información sino que también ayudarles a plantearse cosas se cuestionen cosas claro y bueno y educación alimentaria educación nutricional pero en casa en casa depende de nosotras de nosotros de los padres también como en qué forma ven ellos la alimentación porque al final también mucho lo que se ve en las redes sociales es la alimentación como herramienta de pérdida de peso las típicas cuentas que vemos todas de adelgazar 5 kilos en una semana y el real food y todo este tipo también de contenido y que ellos vean que la alimentación no sirve para eso que tengan una perspectiva de la alimentación más positiva claro es que al final es como no sé jolín como como padres ¿no? al final tú puedes asumir como la culpa de que tu hijo caiga en eso porque al final eres tú el que se supone que le has tenido que enseñar una buena educación alimentaria has tenido que trabajar la comunicación con tu hijo has tenido que enseñarle el pensamiento crítico entonces ahí como la figura del padre porque aquí habrá un montón de padres de adolescentes con TCA que digan entonces la culpa es mía ¿no? porque ya sé que no se trata de buscar culpables pero jolín es que es muy complicado justo te iba a decir eso lo de la culpa que al final es una palabra que bueno no es nada constructiva entonces cambiar un poco la palabra por responsabilidad ¿por qué? porque ya muchos padres directamente por el rechazo de conectar con la culpa van a taparse los ojos y no van a hacer nada al respecto entonces si vamos más desde la palabra responsabilidad pues es mi responsabilidad yo puedo hacer algo la responsabilidad te dirige a la acción no es tarde da igual que tenga 7 o tenga 14 aún puedo hacer cosas ¿no? por mi hijo y al final y se puede y se puede trabajar pero es verdad que los padres hay que soltar mucho esa culpa porque muchos vienen con una barrera muy grande entonces nosotras como profesionales no podemos entrar por ahí es que deberías haberlo hecho diferente sino ¿qué podemos hacer a partir de ahora? que está en nuestra mano es verdad y eso se lo digo mucho a mis pacientes cuando me dicen es que mi madre me puso a dieta es que mi madre me hacía no sé cuándo claro y me les digo a ver tu madre supongo que le haría lo mejor que pudo echarle la culpa a nadie que buenamente sabía claro y en base también un poco a todo esto de las redes sociales todos estos influencers o personas que para mí son muy poderosas porque una persona con un millón de seguidores me parece una persona súper poderosa ¿no? que nos venda su cambio físico que nos diga mira así estaba yo y he hecho esta dieta y he hecho esto y he hecho aquello y me he tomado esto y mira cómo me ¿no? qué cuerpo tengo ahora he conseguido ese ¿no? objetivo que deberías tener tú o que la sociedad te impulsa a tener eso cómo impacta eso cómo daña es como ostras pues si fulanito lo ha conseguido y promocionando medidas de compensación porque anda que no habré visto yo hoy tres horas en el gym para compensar lo que me comí ayer y eso lo he visto yo en redes sociales de influencer o hoy en el gym porque tengo que bajar la torrija que me comí ayer así de veces lo he visto o sea promocionando medidas de compensación claro esos cambios ¿no? y todo eso eso afecta directamente también acentúa ¿no? o incluso podría ser hasta el detonante del TCA perfectamente ¿no? es el detonante es el mantenedor porque al final también ese algoritmo ¿no? yo ya me paro a mirar más esas cuentas y me lo muestra más y más la red social y estas personas que ¿por qué no lo hacen diferente? a veces esas personas es que son personas también tienen detrás su propia historia y si están ahí pues lo que están pasando como tú dices tienes una responsabilidad un millón de personas te está viendo pero es que está muy normalizado está muy normalizado todo este tipo de conductas está súper normalizado ¿tú cuántas veces en una conversación has escuchado uff todo lo que me estoy comiendo mañana como ligerito ¿cuántas veces has escuchado comentarios tan normales como estos? vale pero que lo haga tu tío en la comida de navidad bueno cuñarismo ¿no? pero que lo haga una persona que tiene un millón de seguidores ¿dónde está la responsabilidad de esa persona? no todo esto debería tener una regulación creo bueno ojalá la hubiera pero es lo que dice ella está tan normalizado que solo nosotros al final estamos metidas en una burbuja de conocimiento de este tema que no es la real la mayoría de gente eso pues lo ve súper normal no le llama la atención y no le saltan las alarmas y este influencer que tiene un millón de un millón de seguidores pues quizá no le interesa informarse más quizá sabe que cuando hace este vídeo va a tener más likes más seguidores nuevos y lo hace y va más por ese interés y que es muy triste lo que voy a decir pero que este mundo de cultura de la dieta da mucho dinero o sea da muchísimo dinero y es muy triste pero es así claro pero enferma sí, sí por supuesto es un mantenedor de TCA como dice y luego no tenemos una sanidad preventiva no que nos ayude a yo que sé que nos dé una educación nutricional que nos regule aquí que nos no entonces más gasto sanitario porque al final el dinero que te da la cultura de dieta lo perdemos luego nosotros en toda toda la inversión sanitaria que hay que hacer en esas personas que acaban con un TCA además algo que por ejemplo no hemos hablado y no vamos a entrar aquí pero la como diría la oferta psicológica que nos da la seguridad social es nada es terrible mucha gente llega a nosotras a las psicólogas y a los psicólogos precisamente porque ya lo han intentado por otras vías y nueve meses de lista de espera si es que te ponen ahí o porque lo tuyo no es tan grave pues te medico el médico de cabecera te da medicación y ya está el psicólogo que medica Una cosa que además también hay que tener en cuenta que también yo creo que es como muy mantenedor del TCA que yo muchas veces lo veo en consulta es cuando tú trabajas con los pacientes la alimentación flexible y la no restricción y la no prohibición y es muchas veces la falta de apoyo que tienen estos pacientes en casa que tienen como un entorno complicado de no confiar de cómo está tan normalizado este tipo de comentarios y este tipo de la cultura de la dieta cuando tú trabajas la alimentación flexible con un paciente es como eso no te va a ayudar no te va a hacer adelgazar o eso que estás comiendo no es lo que debes comer como estos comentarios alrededor que a mí es algo súper difícil de tratar porque es como cómo te ayudo si tu entorno tampoco te está ayudando es súper difícil es muy difícil porque luego te ven a ti flexibilizando y te envían comentarios como luego te quejarás estás comiendo esto pero luego te quejas de que engordas y es un bombardeo constante de la gente al final que te quiere y que tampoco te quieres deshacer de ellos aquí entra la parte de trabajar en sesión psicológica de los límites de la asertividad de cómo me enfrento a esto porque al final ahora me está surgiendo una duda quién es el que diagnostica el TCA como tal o sea quién te dice a ti tienes trastorno por atracón es el psicólogo o no el psicólogo clínico en España el que puede diagnosticar es el psiquiatra o el psicólogo clínico el clínico es el que ha hecho el PIR la residencia ha pasado como la oposición hay muy poquitas plazas anuales no sé si ahora van por a lo mejor 150 a nivel de España entera al año madre mía poquísimas entonces es el psicólogo sanitario que está en la sanidad pública o sino el psiquiatra o sea como tú por ejemplo no podrías diagnosticar yo no puedo hacer el diagnóstico yo puedo decir que esta persona tiene una sintomatología que concuerda que encajaría con este trastorno pero si quieres el diagnóstico te tienes que ir a que te vea el psicólogo y el trastorno por atracón Esther también hay una parte de tratamiento psiquiátrico sí no siempre es necesario pero muchas veces yo derivo a psiquiatra depende de la situación lo que decíamos si es un largo recorrido trastorno por atracón muchas veces viene ya de la mano de una ansiedad o incluso de una depresión entonces para hacer todo el trabajo que requiere a nivel nutricional y psicológico necesitamos un poco de gasolina yo les digo mucha gente tiene reticencia en ir al psiquiatra en que le mediquen tiene mucho miedo de anularse de depender de ello pero bueno yo intento derivarles algún psiquiatra de confianza que les vaya a hacer un buen seguimiento y yo siempre les digo que no están simplemente pintando encima de la humedad sino que estamos trabajando en paralelo con nutricionista y con psicólogo que estamos acompañándole y muchas veces pues hace falta vamos a centrarnos entonces en el tratamiento Esther ¿cómo tratamos un trastorno por atracón? nos has comentado que psiquiatra psico-nutri no siempre quizá haga falta el psiquiatra ¿cuál es el abordaje que hacemos? ¿cuál es la estrategia psicológica que más funciona o que tú has visto que ayuda más o depende del paciente? claro primero hay que hacer una buena exploración y ver el caso no hay fórmulas mágicas para todo el mundo sí que es verdad que hay protocolos pero siempre hay que adaptarlos a la persona yo diría que para empezar es crear un buen ambiente un ambiente seguro para el paciente un buen vínculo porque lo que comentábamos antes es un trastorno que no está normalizado que hay mucha vergüenza que la gente no lo cuenta entonces que tú le des un espacio donde pueda hablarlo naturalmente tú no le vayas a poner mala cara no le vayas a castigar de ninguna manera ya facilita y ya estás trabajándolo de alguna manera terapéuticamente claro porque es verdad que a mí por ejemplo muchos pacientes me lo cuentan a lo mejor en el tercer o cuarto seguimiento por esa vergüenza quizás las emociones más asociadas al atracón serían la culpa y la vergüenza que pensáis yo creo que les da muchísima vergüenza expresar que comen a escondidas yo he tenido pacientes que viven con sus parejas y no lo saben y las parejas no lo saben o sea se atracan en esos momentos de que están solas porque les da vergüenza que su pareja las les vea haciéndolo sí es que bueno igual sería ahí el abordaje más importante claro yo cuando exploré el atracón lo que comentábamos antes miro a ver si hay ese descontrol si hay esa rapidez si hay esa ocultación porque ya me está enfocando cómo voy a trabajar para empezar pues a lo mejor lo que comentaba Mónica de la pareja vamos a empezar por hablarlo con tu pareja por comer delante de él no prohibirte el atracón no prohibirte comer ciertas cosas pero sí lo voy a hacer delante de alguien o con alguien y ahí ya vamos dando pasitos no podemos hacer tampoco una terapia de choque podríamos pero eso es muy doloroso para la persona cuando tiene la culpa tan fuerte y la vergüenza tan fuerte entonces así con una buena evaluación podemos ir dando pasitos es que de nosotras desde el ámbito nutricional bueno el abordaje siempre es trabajar la restricción porque ya lo hemos dicho durante todo el episodio la restricción lleva al atracón es algo que repetimos cada día entonces no pues toda esa restricción la prohibición de alimentos demonización y sobre todo yo al menos no sé tú Mónica si lo haces y lo ves también el historial de dietas ¿no? porque como decías antes ¿cuántas dietas han hecho nuestros pacientes cuando llegan a nosotras? ¿desde qué años están haciendo dieta? porque en psicología no es así yo creo o sea tus pacientes por ejemplo te dicen mira es que vengo de siete psicólogos y que ninguno me ha ayudado mucha gente ni siquiera ha ido al psicólogo nunca vienen derivados por vosotras por nutricionistas o vienen ya desesperados de tantos años de voy a quemar el último cartucho que es ir al psicólogo sin ninguna fe ¿no? o a lo mejor han ido al psicólogo pero para trabajar cosas que no tienen nada que ver y a su anterior psicólogo yo les digo vas al psicólogo y a veces me dicen sí y yo siempre les pregunto ¿y qué estrategia te ha dado el psicólogo para gestionar el atracón el detonante de tu atracón el desencadenante la ansiedad que te lleva al atracón ah no no es que con mi psicólogo veo otras cosas y es como vale supongo que está bien no soy psicóloga y no voy a meter en el abordaje que está haciendo tu psicólogo pero si esto te está ocupando y te está quitando calidad de vida y te está ¿no? pues generando ese malestar porque el psicólogo no va y ¿sabes? es como claro a mí esto me ha pasado mucho gente que ha hecho un buen proceso dice yo esto ya lo he trabajado ¿no? pues la historia de mi vida ¿no? mi familia mis relaciones la asertividad estupendo por eso vienen también con poca fe ¿no? cuando vienen de otro psicólogo pero es que al final hay que estar formado igual que cuando vas a un nutricionista si tú vas a un nutricionista sin una formación pues te va a dar lo mismo que los anteriores o quizá de más calidad pero no es el abordaje de psiconutrición que tenéis vosotras seguramente pues un psicólogo igual y a lo mejor es un psicólogo buenísimo pero no está especializado en eso y tú lo necesitas total entonces tú recomiendas que persona con trastorno por atracón acuda a un psicólogo con formación específica de TCA sí exacto eso es básico porque ya va todo esto que estamos hablando hoy lo va a sacar en consulta ¿no? incluso la historia de dietas cuando haga la historia de su vida pues vamos a ver en tu vida la comida qué papel ha tenido de gestión emocional de relacionarme con los demás y lo va a explorar y luego la parte más cognitivo-conductual incluso que estábamos hablando ¿no? vale y en mi día a día en mi presente ¿qué herramientas puedo utilizar para ir mejorando? pues ya que dices esto ¿qué herramientas les podríamos dar psicológicamente hablando a un paciente con trastorno por atracón? ¿cómo frenar o cómo no sé si hay que frenarlo como tal o cómo aceptarlo o cómo no sé gestionarlo esa culpa esa vergüenza el hecho de hacerlo ¿qué les podemos decir? claro en primer lugar si tú identificas después de escuchar esto que tienes un trastorno por atracón pide ayuda ¿no? porque no podemos aquí hacernos los valientes de yo puedo con todo se necesita ayuda pero todo el mundo o sea incluso si tú eres psicólogo nutricionista puedes necesitar ayuda para un problema entonces pide ayuda en primer lugar y luego sí que diría el empezar a identificar porque a veces queremos gestionar empezar la casa por el tejado ¿no? y si empezamos queriendo gestionar ¿no? este atracón esta ansiedad con la comida empezamos con el bueno pues cierra la boca y ya está ¿no? que es como el mensaje de toda la vida entonces hay que empezar por identificar ¿no? la culpa se me va a activar cuando yo coma con ansiedad vale eso va a ser automático no lo podemos arrancar es una realidad pero yo puedo conscientemente decir vale me pongo la bata de investigadora ¿y por qué? ¿no? o sea ¿qué me ha llevado hasta aquí? en el presente ¿no? ¿cómo ha ido el día de hoy? ¿cómo estoy? ¿qué viene la semana que viene que me puede estar provocando esto? a veces no es ni siquiera ansiedad o una tristeza sino a veces es el aburrimiento ¿no? y ya es rutinario o un vacío ¿no? de tengo que estar haciendo cosas y no estoy haciendo nada y lo lleno con comida porque ya estoy haciendo algo total eso yo lo veo mucho ¿no? en plan de es que estoy en casa y no puedo estar en casa y entonces si no puedo estar en casa o sea no puedo estar parada me pongo a comer y es como bueno vamos a dejar de idealizar que tenemos que hacer millones de cosas vamos a descansar un poco ¿no? también no 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 yo creo que a la gente le cuesta mucho no o sea la gente no sabe no hacer nada para ejemplo el confinamiento ¿no? de repente en el confinamiento todos en casa metidos y me puse a lavar las cortinas me puse a remoldear el piso me puse a cocinar pasteles cada día o sea la gente no sabe no hacer nada igual que hemos normalizado ¿no? todo el vocabulario este de cultura, dieta y así yo creo que está muy normalizado el que cuanto más hago más válida soy ¿no? o que tengo que estar 24-7 ocupada y cuanto más trabajo mejor y todo esto está muy normalizado también y a veces puede ser también ¿no? causa de no es una adicción pero es que al final es casi una adicción el ser productivo y el hacer cosas y ahora que comentabas la época de la pandemia del confinamiento mucha gente me dice que para ellos fue una buena época porque tenían permiso para parar porque como todo el mundo estaba parado no pasa nada si no voy al gimnasio si no estoy trabajando si no estoy estudiando porque todo el mundo está parado o sea que al final esto que hace ver que es psicológico que yo me siento mal emocionalmente me siento mal conmigo misma la imagen que tengo de mí si paro entonces cuando se me da permiso porque todo el mundo está parado no pasa nada pero cuando tengo que ser yo la que bueno mucha gente que no coge la baja necesitándola y estando sufriendo muchísimo pero no dice es peor la culpa que sentir es si me quedo en mi casa y no trabajo que estar trabajando con dolor por ejemplo sí 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 tremenda la culpa en todos los ámbitos hemos visto antes los padres cuando hago un atracón cuando no es como muy presente en todos nosotros esa culpa sí es una emoción un poco también de adoctrinamiento o sea que es muy humana y que es normal pero al final es la que nos hace vivir en sociedad de alguna manera ser aceptados pero es como todo al extremo la dosis hace el veneno si tú la culpa la tienes tan presente y tan constante te acabas enfermando por una parte o por otra y por acabar un poquito vamos a cerrar con la saciedad ¿no? ¿cómo ayudamos al paciente desde la parte nutricional? pues sí haciendo ingestas completas asegurando los hidratos que siempre están faltando estructurando bien el número de ingestas también trabajamos mucho los cinco sentidos a la hora de comer qué aspecto tiene mi plato qué ruidos hace cuando lo mastico qué aromas etc etc pero desde la parte psicológica ¿habría alguna herramienta o hay alguna estrategia para que la persona consiga conectar con su saciedad? sí, porque para mí es lo más difícil a veces en nutrición que esa persona vuelva a reconectar un poco con sus señales de hambre y saciedad y que sepan cuándo deben parar y no seguir comiendo de forma automática claro yo creo que este es un tema muy complicado y voy a decir algo que no les va a ser muy popular que es la paciencia porque al final ¿por qué desconectamos de la saciedad? porque llevamos muchos años estando desconectados por lo que decíamos incluso desde la infancia entonces no vas a cambiar una historia de toda una vida en cómo te relacionas con la comida en una semana y en un mes y a veces ni siquiera en un año entonces la paciencia como clave y las cosas que estabais diciendo vosotras yo creo que es que son la manera si voy a comer pues comer con los sentidos saber que estoy comiendo mirarlo olerlo y respirar porque a veces esto parece una tontería pero respirar antes de comer total eso lo digo un montón a mis pacientes además les digo como coge aire en tres suelta en tres coge en uno suelta en tres o sea como es que no tengo tiempo y yo les digo si tú no tienes 30 segundos de tu día para hacer 10 respiraciones tenemos un problema total es que lo tenemos es que lo tenemos cuando has dicho esto de paciencia yo creo que y esto lo hemos escuchado mucho también vivimos en la en la inmediatez todo el mundo quiere las cosas para allá es como vengo a perder peso en tres meses en un mes bueno 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 calma o sea queremos todo como para allá para ayer o sea hablando del trastorno por atracón yo muchas veces he escuchado en consulta es ya pero es que llevo dos sesiones contigo y he vuelto a tener atracones bueno claro es que es parte del proceso o sea esto no va a desaparecer de un día para otro y tú antes previamente tienes que trabajar muchas cosas para que esos atracones vayan disminuyendo y poco a poco vayan desapareciendo pero es que claro lo que tú decías ¿no? paciencia tantos años teniendo una conducta alimentaria no va a desaparecer en dos sesiones absolutamente y claro en esto que dices de no van a desaparecer una cosa también para hacer al principio es los objetivos ¿no? porque hay gente con objetivos que no son realistas y esto nos provoca frustración ¿no? entonces hay que pasar por ahí cuanto antes ¿no? y el objetivo no va a ser que mis atracones desaparezcan el objetivo al principio va a ser que cada vez sean menos frecuentes que haya menos cantidad de comida progresivamente y aquí lo que decíamos antes es tu manera de gestionarte emocionalmente tu cuerpo tu mente necesita gestionarse emocionalmente tú le arrancas eso es que no puede lo va a hacer ¿no? volvemos a lo antes si lo prohíbes va a pasar más entonces va a pasar yo en las sesiones la uno la dos la tres le digo va a pasar no te preocupes no pasa nada ¿no? y lo que decíamos de la paciencia y un ejercicio terapéutico también que me auto hago y que intento hacer con los pacientes es tener yo esa paciencia me vendrán y dirán es que he vuelto a tener un atracón es que he hecho no sé qué y le digo es normal está bien no tenemos prisa entonces yo hago mi propio ejercicio de paciencia porque al final los profesionales también tenemos esa urgencia quiero que mejore entonces yo me digo es el proceso me autoconvenzo yo porque es que creo que es así porque lo he visto en los pacientes y se lo transmito y a veces necesitan eso que seamos nosotros los que confiamos en el proceso y tenemos esa paciencia y se van más tranquilos si nos ven que creemos en eso cuando le transmites esa confianza y de raíz de esto me salen dos últimas preguntas ¿el trastorno por atracón se cura? ¿o aprendo a vivir con él? ¿el TCA se cura? ¿o aprendo a vivir con él? claro esta es una pregunta complicada yo creo que es un poco como quien tiene un tobillo tonto ¿no? y cuando haya una mala época en mi vida voy a tirar por ahí ¿no? pero igual quien tiene una adicción o quien tiene cualquier otro problema psicológico entonces ¿puede haber recaídas? sí ¿puede no haberlas? podría ser también o puede que no sean tan graves las recaídas también cuanto más profundamente lo trabajes y más conciencia le pongas menos probabilidad hay de que vuelva eso o sea que realmente digamos que sí se cura pero es como nuestro talón de Aquiles exacto ¿no? que cuando tengamos un desequilibrio emocional por X circunstancia que nos trae la vida por desgracia puede que volvamos a las andadas exacto de hecho de las últimas sesiones que se hacen es buscar señales de alerta ¿no? para que yo estar atento no obsesionado con uy a ver si vuelve ¿no? al contrario normalizar que puede volver ¿no? pero ya no es nuestro enemigo ya no le tengo miedo simplemente veo las señales de alerta hoy me está pasando estoy empezando a comer más que emocionalmente que es normal que todos lo hacemos sino con más ansiedad más recurrentemente entonces vale voy a refrescar qué cosas me han ido bien en el pasado cómo puedo volver a eso fíjate que eso lo veo yo que muchos ¿verdad? que tienen un miedo a recaer sí que es como sí hidratos sí normalizar los ultraprocesados pero ¿y si recaigo? y es como bueno no tienes por qué recaer al final necesitas normalizar porque la prohibición que estás haciendo es restricción y eso sí que puede ser detonante de recaída pero es verdad que muchos expresan ¿no? ese miedo a la recaída de hecho lo que acabas de decir es un es una alarma el que yo me esté prohibiendo hidratos o me esté prohibiendo cierta comida o esté diciendo no esto no pero alarma me estoy volviendo a prohibir es un síntoma ¿no? entonces vale me relajo miro qué me está pasando e intento volver a introducirlo pues creo que lo tenemos no sé si Mónica tienes alguna otra pregunta ¿tú quieres añadir algo Ester? yo creo que ha sido muy interesante sí bueno y creo que podríamos estar horas hablando de todo esto porque al final son como muchísimas cosas a comentar pero bueno por hoy creo que lo tenemos pues nada entonces agradecer a Ester que haya venido hasta aquí para hacer este podcast y a Mónica que nos haya dedicado su tiempo y a todos vosotros también que estáis detrás de la cámara muchísimas gracias nos vemos en un próximo episodio hasta pronto no te winter tú sonríe comiendo ideas entre sabores confía escucha consejos conck con cada porción Que sabe mejor de la buena decisión Estoy viendo compañía Donde sintonizas Tu ticción que te guía En cada día María Aprende a vivir Cada bocado Empieza a la piel Nubre el alma El corazón Escucha las claves Para una buena decisión